¿Por qué estás trabajando de pedido ya? Porque me hice pagar en la universidad. ¿Para pagar de la universidad? ¿Hace cuánto hice en Argentina? Hace 7 meses. Tomás amigo, esto es lo que recaudaste ahora en el Uber. No, en serio. Hay como 7000 pesos. No sé cuánto irás en el día de hoy. Aquí va como 500 y aparte tengo que pagar la rienda. Gracias Bruno. ¿En serio? Sí, para vos rey. Gracias papá. Me acabas de hacer la noche. Bueno, bien. ¿Te vas a tu casa ahora? Sí, con esto sí. Me quiero descansar. No he dormido nada. No voy a dormir papá. Esto ahora sí ha acabado. Gracias rey. Te amo. Te quiero rey. Gracias. Estoy temblando. Disfrutalo. Me da ganas de llorar pero no. No llame papá.